Queda poco, muy poco, para que si lo desea, esté así, al frente de su computador o celular, a punto de iniciar el proceso de retiro de parte de sus fondos de pensiones. Pero antes de recibir su plata, debe saber sí o sí, del primer paso y más importante, cómo hacer la solicitud. No tengo muy entendido, me han dicho que todo es virtual, no sé. Más o menos. El root, no sé. Aquí resolveremos las dudas de ellos y las de ustedes, para que no haga largas filas y quede como ella. Ya no tendría que volver a las sucursales, así que ahí estaríamos listos, que tenga un buen día. Pero primero, dejar en claro. Este trámite será a contar de este día jueves y será solamente por internet en una primera etapa, por consiguiente, no es necesario ir a las sucursales. Desde el próximo jueves podrá ingresar a la página web de su AFP. Aquí aparecerá un banner o botón que lo lleve a la solicitud de extracción de fondos. Rellenará campos como el nombre completo del afiliado, domicilio, teléfono y correo electrónico, junto a otras instrucciones de llenado. Se requiere solamente el carnet de identidad y el número de serie del carnet. No es necesario tener clave. El número de serie o número de documento está aquí. Fíjese bien, así validará su identidad. En el proceso, las AFPs deberán decirle cuál es el monto máximo y parcial posible retirar. Asimismo, aparecerá el número de cuotas en las que le llegará su dinero. Las páginas van a estar reforzadas para que tengan un mayor soporte y puedan recibir una mayor cantidad de solicitudes en forma simultánea. Para terminar el proceso, elegirá dónde le depositarán la plata. En una cuenta bancaria, en una cuenta de provisión de fondos en cajas de compensación, por una transferencia a una cuenta de ahorro voluntario de su AFP, también llamada cuenta 2 o un vale vista. Aceptará la transacción y ya estará lista su solicitud. Ojo, porque podría ser rechazada. Porque hubo un mal, se digitó mal el número de serie, por ejemplo, o el RUT no corresponde, en esos casos la administradora se pondrá en contacto con cada una de las personas para hacer ingreso de una nueva solicitud. Si no tiene internet, se anunciará una etapa presencial en los próximos días. No está de más aconsejarlo. Las AFPs no se van a comunicar con usted por redes sociales. Ya hay inescrupulosos estafando, prefiera siempre los canales oficiales de información.